Partimos de la definición de niveles de servicio de IATA anterior a 2014, donde había cinco niveles, desde el A que era el óptimo hasta el E, y que se definían en una definición subjetiva, de si los flujos iban bien y si la gente tenía suficiente espacio. En 2014 IATA cambia los niveles de servicio y habla de dos parámetros, de espacio pero también de tiempo máximo de espera. En las instalaciones de proceso, espacio más tiempo máximo de espera, y las instalaciones de espera, espacio más ocupación. Ahora lo veremos. Si las dos cosas están sobredimensionadas, IATA considera que la instalación está sobredimensionada. Si una de las dos está sobredimensionada y la otra es óptima, que sería este caso y este caso, IATA considera que la instalación está optimizada, lo mismo que si las dos son óptimas. Si una está sobredimensionada o es óptima y la otra está infradimensionada, se considera subóptimo y se propone que se consideren mejoras. Y si las dos están por debajo del óptimo, se habla de que está saturada. ¿Esto de para qué es? Esto es para proveer espacio suficiente para que el entorno sea comportable, consiguiendo que los flujos sean estables y los tiempos de espera aceptables. Anteriormente de la A a la E hablábamos de espacio y de flujos, pero no de tiempos. Pero a la vez conseguir unos buenos retornos operativos, una buena economía, un buen funcionamiento económico. Con lo cual balanceamos la economía con las expectativas del usuario. Esto lo podemos ver primero en las guías. Por ejemplo, para los kioscos de facturación, de checking, tenemos que para los de autoservicio. Dicen que debe haber de 1,3 a 1,8 metros cuadrados por persona. En los hall de salida debe haber de 2 a 2,3 metros por persona. Donde se dejan las bolsas, de 1,3 a 1,8. En los puestos de facturación, de 1,3 a 1,8. En los puestos de control de seguridad, de 1 a 1,2. En cuanto a tiempos, en el hall no se definen, pero en la facturación se habla de 1 a 2 minutos para conseguir la etiqueta y la tarjeta de embarque. De 1 a 5 minutos para dejar la bolsa y de 10 a 20 minutos si nos tienen que atender. En cuanto a los controles de seguridad, de 5 a 10 minutos. Esto lo podemos ver aquí con los tiempos óptimos para la clase económica. En los espacios óptimos, pues es lo que hemos visto ya. En la zona de facturación, de 1 a 2 minutos, de 1,5 minutos y de 10 a 20 minutos. Con 1,3 a 1,8 metros cuadrados. En la seguridad, de 5 a 10 minutos, con 1 a 1,2. En el control de pasaportes, de 5 a 10 minutos, con lo mismo, de 1 a 1,2. Y en las puertas de embarque, fijaos que ya habla de ocupación. Tanto por ciento sentados, de 50 al 70 por ciento sentados. Y pone aquí con cuántos metros cuadrados, de 1,5 a 1,7 metros cuadrados para los que están sentados. Y de 1 a 1,2 metros cuadrados los que están de pie. Y con un 60 a un 70 por ciento de ocupación. También tenemos lo mismo para llegadas. En control de pasaportes, los mismos que en salidas. 5 a 10 minutos y 1 a 1,2 metros. Y en donde se pide el equipaje, pues depende de si el avión es grande, de wide body, o es de un solo pasillo, de narrow body. Pues se habla de 0 a 25 minutos o de 0 a 15 minutos, con 1,5 a 1,7 metros cuadrados cada uno. Y luego en el control de aduanas, de 1 a 5 minutos, con 1,3 a 1,8. Estos son los nuevos niveles de servicio que definió IATA en 2014 y que dependen tanto del tiempo como del espacio disponible para cada pasajero.